Hola, bienvenidos al episodio número 2 de A Ti Que Me Escuchas con esta servidora Heidi Díaz. Titulado, La suerte no existe. Jugando un poco con las suposiciones, quizás puede surgir en quien me escucha un comentario como este. ¿En qué me baso para decir semejante barbaridad? ¿Qué le pasa a ella? Claro que la suerte sí existe. ¿Cómo puedo aseverar algo así? Mas sin embargo, en la experiencia de mi vida hay acontecimientos que definitivamente, hasta ahora a mis cuarenta y tantos, me hacen creer que es así. Puedo compartir varias historias que hacen que esta frase, la suerte no existe, sea parte de mi filosofía de vida. Hace unos trece años atrás, aproximadamente, me encontraba con una gran amiga en un lugar muy concurrido de mi hermosa Caracas. Para esa época tenía un carro que tenía problemas para bajar los vidrios de adelante, así como un problemilla con el aire acondicionado, hecho por el cual hacía que mis amigas fuesen en el asiento trasero y desde allí conversábamos. Y por supuesto, los vidrios iban abajo. Ese día, habíamos salido de nuestro trabajo al mediodía. Había mucho tráfico y de pronto veo por el retrovisor que alguien mete literalmente la mitad de su cuerpo por la ventana, con la intención de agarrar la cartera de mi amiga. Y ella, como la llevaba terciada, como diría mi abuela, comenzó a forcejear con el chico en cuestión. Él me mira por el retrovisor y me dice, dame el celular. Como sabía que él estaba tan nervioso como yo, decidí quedarme inmóvil, observando como mi amiga decía, dame mi cartera. Ciertamente tenía el celular entre mis piernas, pero sabía que él no me lo había visto. Era lógico que tuviésemos un celular en esa época. Como pude, muy cautelosamente lo rodé hasta que cayera del asiento a mis pies, y con el pie derecho lo empujé debajo del asiento. Para los que me conocen y me siguen aquí en YouTube, desde que inicié saben que siempre he sido creyente de Dios, de los ángeles, específicamente del arcángel Miguel. En esos milisegundos, de miedo, de pavor, solicité asistencia. Mentalmente pedí protección para nosotras, porque entre el forcejeo de mi amiga con él, casi se le lleva la cartera. Habrá muchos que dirían que es cuestión de suerte, que no se la hayan llevado. Algo extraño pasó. Parecía que lo fuesen alado por la franela y sacado del carro. Nosotras nos quedamos viendo la situación y dejadas llevar por las emociones. Nos bajamos del carro y empezamos a gritarle barbaridades. Pero sin movernos de allí, había mucha cola. Nadie se acercó, pero pudimos ver cómo corrió asustado y se montó de parrillo en una moto y se fue. En ese momento, nos quedamos mirando, nos montamos en el carro nuevamente y en frío nos llamamos la atención por eso, por habernos dejado llevar por la emoción y bajarnos a decir cualquier cosa. Exponernos de esa manera. Dejadas llevar por la emoción. Ella me dice, amiga, yo no podía dejar que se llevara mi cartera. Cargo un dinero. Cargo un millón trescientos mil bolívares. Para el 2008 era mucho dinero. Yo me volteo y le digo, tú eres loca que hacías con toda esa plata en la cartera. Es que después que hiciéramos la diligencia, iría a entregarlo a la persona que le toca el sang. El sang es como una cajita de ahorros. La cola avanzó y nos estacionamos en un sitio y dejé mi carro por allí tirado en ese lugar. Nos metimos en un mercado y le dimos vueltas alrededor de un par de horas. Pero antes de hacer eso, nos cambiamos de ropa porque sentíamos que nos estaban mirando, que nos estaban persiguiendo. Y había recordado que en la maleta de mi carro estaba toda la ropa que había lavado el fin de semana. Nos reíamos, casi llorábamos. Fue bastante emocionante porque en el fondo estábamos felices de que nos hayan llevado la cartera. ¿De qué nos reíamos? Nos reíamos porque nosotras habíamos ido a una tienda y habíamos comprado dos carteras muy económicas. Pero las carteras, a la vista de cualquier persona, parecían de una persona que tenía mucho dinero. Llamaban demasiado la atención. Esta era la primera experiencia que les voy a contar con esas carteras. Pero la resolución siempre fue la misma. No se pudieron llevar las carteras. Cuando llegué a casa, le cuento a mi papá de crianza. Y me dijo, Ustedes sí son sortarias. Y le agregó una palabra que aquí en Venezuela forma parte del argot popular. Lo que llamamos el lenguaje coloquial. En otro momento de la vida hubiese pensado así, que era cuestión de suerte. Pero aprendí que en el eslabón de la vida no estás exento de vivir situaciones de estrés, dolor y sufrimiento. Esto va para todos. Pero el desenlace es lo que hace la diferencia. Y es lo que he aprendido en las experiencias que he vivido alrededor de todos estos años. Y siempre me digo, no es cuestión de suerte. Es más bien de acciones. Una acción tiene una reacción. Ahora, ¿qué tipo de acciones son las que yo cultivo? Y es allí donde yo hablo de la gratitud. La gratitud es ese imán que atrae más y más motivos por los que vivir agradecido. Eso es una ley. Hablé en el podcast anterior. También, en muchas ocasiones, por mi manera de ver la vida, me han llamado loca. Yo digo, maravillosa locura que cura. Que cura mi manera de ver el mundo de forma errónea. Yo creo que vamos creando nuestra suerte. Con nuestra actitud y con nuestras acciones. Desde el punto de vista de que es al azar, no estoy de acuerdo. Ahora, de que soy co-creador de mi mundo feliz, que soy co-creador de las situaciones que quiero ver manifestadas en mi vida, allí, sí estaría diciendo que estoy creando mi suerte. Pero en realidad, para mí, hasta hoy, la suerte no existe. Y nos vemos en el próximo podcast, donde les estaré compartiendo otras de mis historias, en las cuales estoy aprendiendo que la suerte no existe. Que uno crea sus propias circunstancias bajo la gracia de Dios, en armonía con el universo. Y de manera perfecta. Gracias, gracias, gracias por estar. Nos vemos.